Próximamente, Lexus renovará el NX, el submediano éxito de ventas de la firma de lujo japonesa. Mientras esperamos la llegada de la nueva generación del modelo, en CD-RAS sometemos a examen al restyling llevado a cabo por la marca a finales de 2018. Una pequeña actualización en la que la mayor novedad es la introducción de la variante Sport Edition. Los cambios estéticos del modelo son muy sutiles. Aparece una nueva parrilla con lamas horizontales, nuevos faros de LED en la trasera con intermitentes secuenciales y con luces largas adaptativas en el frontal. Los paragolpes lucen nuevas inserciones y formas en la zona inferior. El acabado Sport Edition que tenéis en pantalla presume de múltiples detalles en color negro, como los que aparecen en la calandra o en las carcasas de los retrovisores. Incorpora además llantas de aleación de 18 pulgadas con 5 radios y acabado en bronce. Esta versión también llega reforzada en cuanto a equipamiento. Son nuevos el techo panorámico y el navegador de más de 10 pulgadas con gráficos 3D y numerosas opciones de cartografía. La pantalla se maneja ahora mediante un nuevo mando táctil o a través de comandos de voz. El NX Sport Edition incorpora de serie la actualización del conjunto de ayudas a la conducción y sistema de seguridad activa de Lexus. Engloba la frenada de emergencia autónoma con detección de peatones, el control de crucero adaptativo, el sistema de ayuda al mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico y las luces largas automáticas de LED. Bajo el capó todo sigue igual. El sistema híbrido se mantiene tal cual y está compuesto por un motor de gasolina de 2,5 litros que trabaja en ciclo Atkinson en conjunto. En nuestro caso con otro propulsor eléctrico en la parte delantera con tracción 4x2. La potencia total que entrega es de 197 caballos. La caja de cambios sigue siendo automática de variador continuo. A pesar de que el sistema propulsor híbrido se mantiene inalterado, el NX 300 H ha recibido una nueva puesta a punto del chasis gracias a unos nuevos muelles más rígidos, a nueva barra estabilizadora posterior y a un nuevo recalibrado de la suspensión adaptativa. El objetivo de estas mejoras no es otro que aumentar la calidad de rodadura. Los ingenieros del Lexus también han conseguido mejorar la insonorización del habitáculo para que viajar a bordo del NX 300 H sea todo un placer de conducción.